El Barbecue Contest es el evento más importante para los deportistas de patinaje agresivo y de roller skate en Medellín y también en el país. El evento se realizará este domingo en la capital antioqueña en Los Bajos del Puente de la Cuatro Sur con presencia de algunos extranjeros. Los mejores exponentes del patinaje agresivo y el roller skate en territorio antioqueño se juntarán este domingo en Los Bajos del Puente de la Cuatro Sur para el Barbecue Contest 2018. Este ya viene a ser el tercer evento que se organiza, este viene a ser como el más grande, el que más se le ha metido como a la ficha, por decirlo así. Este campeonato se expandió a cuatro categorías en la que los exponentes de diferentes estilos podrán mostrar sus habilidades. No es solo patinaje agresivo, hay muchas más modalidades, entonces este año vamos a tener también un evento de patinaje urbano y un evento de patinaje, se llama roller skate, se llama la categoría, es algo que está cogiendo mucha fuerza ahorita. Para la tercera versión los organizadores invitaron a dos representantes de Francia y uno de Bélgica que llegarán a Medellín para mostrar sus trucos. El belga viene de ganar el FICE, entonces es muy bueno mostrarle no solamente a toda la comunidad y a la gente que está participando, que nos acompañe a gente de afuera, sino también le dan más fuerza al deporte. Este domingo en la pista de deportes extremos ubicada en los bajos del puente de la 4 Sur, el Barbecue Contest 2018 se realizará de 8 de la mañana a 8 de la noche.